Buenas tardes a todos y bienvenidos a TaisoTube, estamos en Mercurio Y voy de artillero a un tanque, me pongo en el puesto arriba, a ver la metalladora de arriba La verga Hay otro por ahí disparando, no le veo Yo ya no veo una mierda No estás seguro que hay algo Hostia, pillarse una estuca me tienta, eh Me tienta a pillar una estuca, eh Mira, flanquea por la izquierda, que tengamos mejor tiro de las casas, así le machacamos Yo te cubro con la metalladora, no me sopa, no te ruseen Trabajo el equipo, el francotirador enemigo ¿Y te vas? ¿A dónde vas mamahuevo? ¡Volá! ¡Volá! Un tanque Un archer estuca la palabra se llama estuca estuca es amor estuca es bendición quiero un estuca pues no hay estuca salgo en el sniper hermoso que te están puseando joder el tieto tranquilo estuca estuca para fortaison no hay estuca fortaison tigre tigre fortaison un tigre tanque tigre estuca algo de eso oye mi equipo está perdiendo todo no mames no mames estoy muertísimo joder por antipo detrás pero que clip no me ha tocado el equipo malo me ha tocado el equipo malo me ha tocado el equipo malo el tanque de mi equipo podía haber avanzado y habremos hablado otro mira que ese cabrón tiene un avión objetivo y el damas da otro la posición para flanquear ahí no es muy buena pero si aguantamos aquí la posición ruedal y underscore nuestros los nuestro incluso nuestros vamos aquí hacemos directamente voy Hostia, hay un... Ah, eso es una... Me ha dado un sniper Pero creo que hay un ametrallador Un tanque Pues estoy disparando A los destellos Y no le veo al tío Así que No le he dado ni una Malísimo No jodas tío Otra vez el puto sniper ese de mierda Que está tumbado por ahí No lo puedo ver Pues vaya ese No hay aviones Seguiré saliendo ahí El problema es El puto sniper ese tío Está tumbado por ahí A algún puto sitio Tío hijo de puta Ya lo he visto Puto cabrón Y se me mata y se va corriendo Por fin Estuca, estuca Mil kilos No No Pero si ten Es que este... Odio el puto Battlefield Desde que pusieron Esta puta mierda Joder Si yo ya tengo seleccionado el avión Y estoy eligiendo el modelo del avión Con el que desplegarme No debería de poderme No debería de quitarme el avión Ningún puto inútil Joder mierda tío Odio esa puta mierda Que puso Battlefield Macho Tenía que ser todo Como en Battlefield 3 Battlefield 4 Te vas a la base Y coges un puto avión Y despegas No que te lo quite El más gilipollas Cuando ya lo tienes Escogido La voy en su puta madre Lo odio Tienen ahí Un puto enemigo tío Nos han matado Y no nos han matado todavía A gilipollas Mira El otro pavo Qué ganas le tenía Mira Mira el pato Yo A conocido Mira A En A aro Vamos CSS ¡Vamos! Se habrá puesto el otro a disparar al tanque y nos han reventado Lo típico A ver, normal No se puede disparar a un tanque con un sniper O hacia el tanque, hermoso Nos matan Sigo sin poder pillarme el Stuka para divertirme Mundo cruel Hostia, había un tanque Me gustaría pillarme el Stuka, tío No va a salir, es que lo sé yo que no va a salir Me voy a tener que salir aquí abajo Me voy a tener que salir en Echo O dencharle y volver a atacar Es una putada, tío Es una pinche putada Me quería pillar un Stuka, tío Por lo menos para... Aunque solo sea, ¿sale? Para pillarme el Stuka y hacer una única pasada ¿Entendéis? Una única pasada para petar el tanque ese Joder, compadre La puta artillería Hostia, de verdad Ahora me voy a intentar abrir a la izquierda A ver si puedo subir a esta ventana A ver si puedo subir a esta ventana Porque viendo que atacan aquí Esta casa puede ser buena posición Voy a ponerme aquí el radio Abajo Porque además está la casa hecha mierda, tío Una buena terraza con un buen ángulo de tiro Perfecto En la frente ¿Cómo le he fallado todo eso? Manco de mierda Viejo asqueroso Tira el fondo ahí Hostia, vaya deletreada la caída de ese, ¿no? Esto se va a acabar rápido Me cago en la puta Me está viendo Ah, el puto gilipollas Me ha hecho de la patrulla Porque le intento quitar el líder de patrulla Pidiéndole una orden Mamá huevo Me la sopla Patrulla un solo Pero si se acaba la partida Si te estás beneficiando tú de mis puntos Que no sabes jugar, desgraciado Yo te hago todos los puntos de la partida Todos los puntos que te he dado Para tirar tu ataque Inútil Anda ahí que le follen Y me he hecho de la patrulla al final Subnormal Anda que Si tu trabajo como diría de la patrulla Dará órdenes Para que todo el mundo sume más puntos En fin Que se joda Ahora no sale él Ni en la mejor patrulla Ah, más paso yo de ¿Para qué voy a bustear yo A un inútil general? Ah, en fin Qué coraje me dan los tontos ¿Para qué coraje me dan los tontos? ¿Para cosas me dan los tontos?